Aquí estamos apoyando la construcción de la parroquia y como siempre estamos dispuestos a recorrer cualquier rincón de Nariño donde nos inviten. Hemos tenido en estos últimos días invitaciones para el Putumayo, claro que queda bastante lejos el sitio donde nos invitan, la hormiga, y es bastante difícil. Pero bueno, estamos prestos a ir a cualquier rincón donde quieran que Fiesta de Mi Barrio visite con sus artistas los escenarios. Armando, bienvenido a Fiesta de Mi Barrio aquí desde el Rosal. Miren qué bonito el público que ha venido a disfrutar, apoyar esta gran actividad. Bueno, muchas gracias, Hardy. Muchas gracias a Fiesta de Mi Barrio. A toda esa gente linda aquí en el departamento de Nariño. Yo sé que a donde hemos ido siempre la gente nos ha dado ese buen ánimo para nosotros seguir y para Armando Andrade que es chévere recibir todo ese público con ese calor humano que nos han brindado en este momento aquí en el Rosal. Y estamos haciendo por una justa causa, por colaborar para la construcción de esta bella capilla aquí en esta bella localidad como es el Rosal. Muchas gracias, Hardy. Ok, y así es que a nombre de Pollo Criollo, el pastucito que se sacrifica por usted, Sancochito Delicioso, queda únicamente con Pollo Criollo. Por eso el Sancocho de acá quedó tan rico que lo brindaron aquí los organizadores. Es delicioso el pollito porque es con Pollo Criollo el pastucito que se sacrifica por usted. Aquí está, pero para que todos los televidentes allá en San Juan de Pasto escuchen el público tan lindo que tenemos hoy, me le van a regalar un aplauso de bienvenida, pero bien grande, Armando Andrade, suena así.